Las tribunas de acá no tienen nada que envidiarle a las tribunas del Club Independiente históricas tribunas donde se han jugado partidos maravillosos estamos camino a los 100 años del Club Independiente Julián García Docobo, Everferros Marina, ¿cómo les va chicos? Bienvenidos da un poquito de envidia, ¿no? dan ganas de estar ahí un poquito, un poquito nada más aparte, como vos dijiste, no vale popular bueno, es una popular de Rusia capaz, a lo mejor bueno, y el Club que se está preparando con todas las galas a full, estamos a full un año, la verdad que sinceramente desde que empezamos de enero trabajando a full por este año porque el Club va a cumplir los 100 años el 9 de julio pero todo este año lo hemos tomado como desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre va a ser el año del centenario y tenemos actividades, obviamente que la fiesta madre es el 8 sí, ya deben quedar casi nada tenemos algunas entradas pero estamos ya complicados claro, yo les diría que se apuren porque viste que todo el mundo último ¡ay me olvidé de! ya, ya sobre todo Cecilia, vos sabés que hay gente la gente, estamos impresionados de la gente que obviamente que se ha ido de Tandil y que se ha enterado por las redes sociales por los medios y todo y están llamando encima fin de largo así que gracias a Dios están llegando y pedidos y gente que nos habla a los vigentes directamente a la gerencia de pedidos de entrada y como es una fiesta no te voy a, no para granarse pero vamos a tirar la casa por la ventana claro este, realmente es va a ser bárbaro estamos muy contentos con todo el tuco y metidos para adelante nomás a ver, contame estas imágenes mirá lo que es con dron bueno, eso fue ayer esa imagen de ayer sí esas imágenes son de ayer es una jornada que le dijimos le pusimos el nombre encima un día soñado soñado juegos de la amistad este, los chiquitos de 3 a 12 años del club jugaron mezclados todas las disciplinas jugaron todas las disciplinas y después hicimos el 100 con los chicos en la cancha de hockey ese número que ustedes están viendo son chicos 300 chicos del club 300 chicos que hay que ponerlos armando armando se hicieron todos se hicieron todos los deportes sí, sí, sí qué va es un cupurrí de deporte de todos los chicos o sea que la verdad la pasaron bárbaro y después los profes compartieron todos los profesores del club compartieron un almuerzo esto bueno como parte de los festejos y estamos viendo les tocó un día ideal porque si era hoy el dron se volaba sí mirá vos la verdad fue como justo para realizar esta actividad es impresionante es impresionante bueno pero está la corre caminata exactamente el primero sí, el primero el primero de julio tenemos el cross urbano 8 kilómetros corredores caminantes 4 kilómetros y la vuelta a la familia que es gratis o sea nosotros pedimos que vaya toda la familia roja y negra y la familia de Tandil claro todo el mundo y acompañarnos ojalá nos toque lindo día pero realmente estamos la verdad que sinceramente estamos desbordados en lo que es trabajo hay gente que llega a preguntarnos cosas todos los días la verdad que sinceramente qué linda y lo que también estamos viendo de que se está acercando gente porque el club como es un club 100 años vamos a cumplir ha tenido muchísimos deportes vos lo sabés bien natación boxeo gimnasia artística gimnasia artística judo rugby bueno una mesa de rugby hablando que lo dijo él porque vos decís yo soy el fanático del rugby ya armamos una mesa de rugby con los hermanos Zabaleta Carlos y Jorge Alfredo Sacheto Luis Escriba viene Sergio Pandelo con razón ayer a Sacheto me lo encontré entrenando se está poniendo en forma sí bueno pero no para jugar rugby contame Eber bueno además la incorporación veo no es que pero ustedes ya de toda la vida y está bueno ir incorporando chicos jóvenes él maneja todo a ver qué parte maneja Eber no de la gerencia estoy a cargo de la gerencia general del club así que un año impresionante de trabajo la verdad porque aparte del club tenemos el tema del centenario y muchas actividades como la actividad de ayer el curso urbano después la fiesta obviamente que es la la frutillita del postre del año después están los encuentros nacionales que son muy masivos de más de 2.500 chicos que tenemos en el club así que la actividad del centenario es muy muy variada y esta semana una de las actividades que termina esta semana es la frase del centenario que es qué es el club para vos los socios invitamos a los socios de la comunidad en general llenaron un flyer con lo que es el club para ellos o lo que fue y en base a las palabras que más se repitieron se está haciendo en estos días ya se termina la frase del centenario y va a ser el blog del centenario además del libro ni hablar menos mal que me hiciste acordar me matan no, el libro en la misma fiesta vamos a presentar el libro de los 100 años que lo escribió el día Selage son 300 y pico de páginas con muchos fotos por más que la llame lleven un dinerillo porque después estás ahí y te dan ganas de comprarlo de tenerlo y nosotros que lo tuvimos en la mano ya el libro la verdad es impresionante es un material es un secreto es un secreto bueno, está guardado obviamente lo vamos a presentar pero bueno vamos avisando porque en la cena se va a presentar un billetín que lleven para comprar el libro podemos hacer vamos a llevar la posta a la comisión directiva que Cecilia nos pidió que traigamos unos días antes acá la exclusividad y porque viste que entusiasma más uno ya lo va viendo lo mostramos así por arriba la verdad el material fotográfico que tiene el libro y la redacción de Elías Selage el diseño de Guillermo Belairas la verdad es impresionante que trabajo porque son 100 años la verdad hay más de 250 fotos 350 páginas es la historia de la ciudad del país y el club la verdad es un material histórico el otro día te comento hicimos una reunión con los fue el lunes no, el martes el martes el martes con los descendientes de los fundadores ay, estuvieron algunos acá todos están enloquecidos la verdad sinceramente a uno le corría de la piel de gallina verlo a este hombre como es Sebastus contar historias de cuando él jugaba a las bochas en el club con 91 años entonces uno que ha estado toda la vida en el club es material ahí historia pura escucharlo es historia la gente también del museo Fuerte Independencia que nos ha cedido las camisetas la primera camiseta de básquet y la primera camiseta de fútbol del club del año 1919 y 1930 son las camisetas originales la verdad sinceramente estamos tan llenos de energía eso te iba a decir cuando uno empieza como a remover y a buscar se genera una energía tan maravillosa y emocionante a la vez porque son es revolver en el cajón de los recuerdos y te empezás a acordar de fulano y ese equipo y el otro y uno te va trayendo una historia y otra historia y la verdad que lo que se genera es eso es buena energía es gente que se acerca con buena onda porque mirá yo jugué tal después me tuve que ir yo no jugué a nada lo único que así iba a tomar sola la pileta pero mis hijas participaban me han preguntado para hacer mesas ex personas o ex socias que han ido a la pileta quieren hacer mesas ex pimetera ay que lindo ahí está chicos bueno se contagia esta energía y bueno y el polideportivo que ahí va lo vemos estamos también ahora lo tenemos un poquito ahí por la fiesta todo no se puede pero si sigue la construcción si sigue la construcción si 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 y voy viendo como va a crecer esperemos a fin de año deberíamos tener el techo para la fiesta puesto pero no no importa está como parte del proyecto y ahí a paso firme creo que la promesa es para fin de año tenerlo tenerlo tranquilo tranquilos hay que ir de apoyo todo va en su justa medida chicos felicidades muchas gracias a aquellos que quieran participar de las tantas actividades bueno hacen una vueltita por el club independiente o llamen para reservar